Hello, Rubius. I am also 6'2". We can fight and I will kick your ass. Except… I need to know how much you weigh before. I have a lot of reach and I'm quick, but fighting is a lot about weight. A ver, entiendo que ha aceptado, pero no he entendido… O sea, entiendo que ha aceptado y ¿qué ha dicho después, gente? Entiendo que ha aceptado. Dice que le va a patear el culo, pero ¿qué dice después? So… If… You are more heavy, I will have to eat my… El peso. Ok. Que necesita saber su peso. Bueno, aquí ya nos hemos pegado una calentada espectacular. Ya hemos llegado a XQC con Rubius, que Rubius quiere hacer UFC. UFC. O sea, ya ahora mismo estamos, chicos, viviendo en TokioHotel Driveteen. O sea, estamos viviendo en TokioHotel Driveteen. O sea, MMA, ya es… Esto ya es TokioHotel. O sea, yo ya estoy flipando. El año que viene ya se va a pegar Pedro Sánchez contra Santiago Abascal.